Ivana Aguato desapareció al sur de la Ciudad de México. Su cuerpo fue localizado en Tlaxcala. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el cuerpo hallado sin vida en Tlaxcala sí es de Ivana Aguato, joven de 22 años, que desapareció el domingo pasado en la Ciudad de México. Familiares de Ivana se trasladaron a dicha entidad para reconocer el cuerpo de la joven. Las autoridades informaron que un hombre y una mujer identificados como Gerardo N. y Hortensia N. fueron detenidos por estar posiblemente relacionados con los hechos. Esto debido a que viajaban al interior del auto marca Suzuki que Ivana conducía al momento de su desaparición, el cual era buscado por una alerta de robo. Ambos sujetos circulaban en la calle Lago Maracaibo, en la colonia argentina antigua, Alcaldía Miguel Hidalgo. Gerardo N. fue identificado como el inquilino que rentaba en la casa de Ivana, mientras que Hortensia N. es su madre. Según las primeras investigaciones, la joven habría sido secuestrada por este individuo cuando llegaba a su casa en la colonia Chimalcoyoc, Alcaldía Tlalpan. En la cámara de seguridad del inmueble se observa cómo Ivana llegó a las 5 horas del 20 de agosto después de haber dejado a su novio, quien se desempeña como DJ. Ya en su domicilio, la joven abrió la puerta del estacionamiento para ingresar con su automóvil. Sin embargo, menos de cinco minutos después, el auto de la joven se retiró con ella en su interior. Familiares y amigos de Ivana han exigido justicia para esclarecer su muerte.